Un cordial saludo, mi nombre es Mauricio Cristancho Ariza, soy abogado penalista y subdirector del Centro de Pensamiento Penal Luis Carlos Pérez Polcrimet. Lo primero que debe decirse en relación con el posible levantamiento de la reserva es que el sistema de la Ley 600 de 2000 consagra dos etapas. La primera de ellas es la investigación o sumario y la segunda el juzgamiento. Por expreso mandato legal, la etapa de investigación es reservada. De ahí que no sea extraño escuchar en el argot popular el término reserva sumarial, una característica propia de los sistemas inquisitivos. La Corte Constitucional ha señalado cuáles son los fines que cumple esta reserva, que son tres fundamentalmente. Primero, la eficacia de la justicia. En segundo lugar, los derechos del sindicado. Y, finalmente, la protección de la información recogida. Quiere decir ello que el único criterio para atender no serían los derechos del ciudadano investigado, sino que la Corte debería analizar otras prerrogativas que allí se encuentran comprometidas. En caso de que considere que debe levantarse la reserva sumarial, debería declarar una excepción de inconstitucionalidad para inaplicar las normas de la Ley 600 que consagran la reserva de esta etapa investigativa. Lo cual parece poco probable porque implicaría que la Corte, la Sala de Instrucción de la Corte, estaría reconociendo que no satisface o no cumple los fines de esta etapa sumarial. En lo que tiene que ver con la posible renuncia del senador Uribe Vélez a el cargo como congresista, debe señalarse que el artículo 235 de la Constitución señala que la Corte Suprema de Justicia investigará y juzgará a los congresistas. Pero en el parágrafo establece que, una vez el congresista cese en el ejercicio de su cargo, la Corte mantendrá competencia únicamente por hechos relacionados con el desempeño de las funciones. Ante la eventual renuncia del senador, la Corte deberá concretar si los hechos investigados guardan o no relación con el ejercicio del cargo. Y aquí vale la pena recordar que en el año 2009, cuando se presentó el fenómeno de la denominada parapolítica, muchos congresistas renunciaron a sus cargos con el propósito de salir de la competencia de la Corte. Y allí, la Corte Suprema hizo una interpretación bastante extensiva de lo que es el criterio relación con el ejercicio de las funciones. Así entonces, atendiendo este criterio, la Corte debería analizar si los hechos por los cuales se investiga a Uribe Vélez tienen o no relación con el ejercicio del cargo. En caso de que considere que sí tiene relación, continuará con la investigación, pero si llega a considerar que no tiene relación con el ejercicio del cargo, el proceso debe salir de la Corte Suprema de Justicia e ir a los jueces ordinarios con un grave inconveniente. Y es que el proceso ya se inició por la ley 600 de 2000, pero el proceso aplicable sería la ley 906 de 2004. Entonces, es una circunstancia que no tiene antecedentes en el ordenamiento jurídico colombiano y llevaría a uno de dos caminos. El primero, considerar que debe continuar con el trámite de ley 600, lo cual parece un poco violatorio de garantías fundamentales porque se estaría aplicando un procedimiento que no es el que la ley demanda para un ciudadano no aforado. Y dos, en la segunda alternativa, sería declarar la nulidad del proceso que se adelantó ante la Corte Suprema de Justicia para que nuevamente se inicie, pero esta vez bajo el esquema de la ley 906 de 2004. Muchas gracias.